Más de mil nombres y más de mil rostros. Rebeca fue la primera mujer asesinada este año, Samira la última. Os proponemos un reto, 365 días de activismo contra las violencias machistas. Tenemos un objetivo, cero a partir de ahora. Hagámoslo realidad. Se ha instado a tejer alianzas así como a continuar con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que todos los grupos políticos aprobaron en el año 2017. La siguiente actividad de la jornada ha sido la entrega de premios del primer certamen de relatos cortos Educando en Igualdad contra las Violencias Machistas. En él se han establecido diferentes categorías en las que han participado diferentes centros escolares. La última de las actividades ha sido una performance artística y sensibilizadora denominada La Danza Teatro como grito contra la violencia machista donde todo aquel que lo ha deseado ha podido interpretarla. Previo a ello, los alumnos de Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto Puerta de la Serena han realizado diferentes coreografías en las que han interpretado diferentes fases de una relación de pareja tóxica. Cabe destacar que además se han caracterizado un total de 50 maniquíes elaborados con hierro. Unas figuras que representan a las mujeres asesinadas por la violencia machista en lo que va de año. Víctimas que con el paso del tiempo se vuelven mujeres invisibles y por ello se les quiere volver a dar visibilidad a través de estas figuras. Estas figuras se colocarán en la Plaza de España durante unos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!